El autor y artista más grande que ha tenido Colombia, la plástica de nuestro país, Fernando Botero, o sea, Fernando Botero murió en Mónaco, este artista de 91 años. Fernando Botero, el ilustre artista colombiano, ha fallecido a la edad de 91 años, dejando un legado artístico que lo consagra como el más grande de Colombia. La noticia de su deceso fue inicialmente reportada por W Radio y se produjo a raíz de complicaciones de salud. Botero, originario de Medellín, logró trascender las fronteras con su arte, atrayendo multitudes que llenaron recintos como el Palacio de Bellas Artes en México, con hasta 300.000 personas, o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con 155.000 asistentes. En noticias de última hora murió el pintor y escultor colombiano Fernando Botero a los 91 años de edad. Botero destacó en el arte por pintar a sus personajes robustos. Su obra, Verdaderamente inmortal, colocó el arte colombiano en escenarios internacionales de renombre. Sus icónicas esculturas adornan lugares destacados en Estados Unidos y Francia. La huella de Botero se extiende por las capitales más importantes, con ejemplos notables como el pene de su Adán, exhibido en el Time Warner Center, y su exuberante doncella, que descansa en Cartagena. En su ciudad natal, Medellín, un vasto parque se convirtió en un lugar de peregrinación para turistas que buscan fotografiarse con sus esculturas, mientras que en Bogotá se erige un museo dedicado a su arte. Bueno, sí, el primer tema que pinté en mi vida, porque era muy aficionado a los toros, fue unas pequeñas saconeras que hice, que mostraban los toreros, los toros, los pases, etc. En ese momento no era artista, era una aficionada a los toros que pintaba. Según informes de El Tiempo y W Radio, el legendario Fernando Botero falleció en su residencia en el Principado de Mónaco el viernes 15 de septiembre del 2023. Fuentes cercanas revelaron que el artista había enfrentado problemas de salud que lo mantuvieron hospitalizado durante varios días, pero solicitó ser trasladado a su hogar para pasar sus últimos momentos. Su partida fue atribuida a una neumonía, marcando el fin de una era en la historia del arte colombiano. Fernando Botero Angulo es un destacado artista colombiano nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín, Colombia. Fue uno de los pintores y escultores más reconocidos de América Latina y es famoso por su estilo distintivo, conocido como boterismo. El boterismo se caracteriza por la representación de figuras humanas y objetos en un estilo exagerado y voluminoso, con formas redondeadas y exuberantes. A continuación veremos algunos aspectos destacados sobre Fernando Botero, su carrera artística. Botero comenzó a pintar desde una edad temprana y estudió arte en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España. Su estilo artístico único se desarrolló en las décadas de 1950 y 1960. ¿Cuál fue su primera exposición cuando tenía 16 años? Fue una exposición de grupo. Sí. Empezaba yo a pintar acuarelas en Medellín y supe que había una exposición de pintores antioqueños. Muy audazmente me presenté con una pequeña acuarela. Tuve la oportunidad de exponerla al lado de Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo. Sí. Y después la primera exposición individual fue en el año 51. Temas. Su obra se centra principalmente en retratos, escenas de la vida cotidiana, bodegones, corridas de toros y representaciones de la iglesia católica. Sus pinturas y esculturas a menudo representan figuras y objetos inflados de manera exagerada. Mi padre ha vivido casi unos 45 o 50 años en Francia y hace unos 10 años tomó la decisión de irse a vivir a Mónaco. ¿Por qué? Básicamente por el clima, porque el clima en Mónaco es muy amable y también para una persona de su edad estar cerca a muy buenos hospitales y eso lo tiene en Mónaco. Esculturas. Además de ser un pintor destacado, Botero es conocido por sus esculturas de gran tamaño. Estas también siguen la estética del boterismo y se han exhibido en todo el mundo, incluyendo lugares icónicos como el Museo del Louvre en París. Exposiciones internacionales. Las obras de Botero han sido exhibidas en importantes museos y galerías de todo el mundo. Su arte ha sido ampliamente aclamado y ha influido en la escena artística internacional. Pero mire, encontrarse a uno mismo es algo que muy pocos logran. Es decir, la mayor parte de los artistas, los escritores van dando palos de ciego tratando de hallar alguna cosa. Fernando Botero fue un ícono en el mundo del arte y su estilo único lo distinguió en la escena artística mundial. Su legado seguirá vivo a través de sus obras y su influencia en las generaciones posteriores de artistas. Que en paz descanse. ¿Y tú qué opinas del maestro Fernando Botero? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!